Ramona 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 Te quiero Era una foto que fuera de cuerpo entero Se rompió la cámara antes que la disparara Se compró un vestido amarillo y colorado Hecho de mezclilla y vienga pa' doctorero La Ramona se nos fue con el hijo del tercero Ramona Te quiero Como no ocupo en el tren se la llevo en un velero Oh, Ramona Te quiero El velero se fue pique por el exceso de peso Oh, Ramona Te quiero Va dando perparse pensando en su salvamento Pero no hay cristiano que pueda con tanto peso A lo lejos que se divisa un ballenero Le tiraron redes y revolcan por los perros El velero se fue con el otro No hay cristiano que pueda con tanto peso No hay cristiano que pueda con tanto peso No hay cristiano que pueda con tanto peso Te quiero Te quiero Ramona Te quiero Ramona Te quiero Ramona Te quiero Ramona